Así es, amigos televidentes, y para avanzar con más de las informaciones, a continuación daremos un reporte en directo con nuestro compañero Giovanni Loaiziga. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos televidentes. Blanca, Jocelyn, en efecto, hace pocos minutos concluyó una conferencia de prensa que brindara la ministra de salud, Sonia Castro, en donde brindó detalles sobre los hechos que ocurrieron en el centro hospitalario en Ginotepe. Estamos hablando del centro regional hospitalario Santiago de Ginotepe, en donde grupos vandálicos de la derecha agredieron a este hospital rompiendo vidrios y otros objetos que se encontraban en este centro hospitalario. No obstante, sin importarles de que ahí estuvieran pacientes, niños, mujeres embarazadas, ancianos y personal de este centro hospitalario. La ministra de salud hizo un llamado a estos grupos a respetar la vida tanto de los pacientes que se encuentran en las diferentes unidades hospitalarias del país. Asimismo, a respetar las ambulancias quienes prestan un servicio a la comunidad, trasladando a pacientes de un centro hospitalario a otro. Estos son los precisos momentos, como ya habíamos denunciado en horas atrás, en donde los vándalos están agarrando a pedrada este centro hospitalario regional Santiago, ubicado en el municipio de Ginotepe, departamento de Carazo. Vamos a dejar parte de las declaraciones del ministro de salud, Sonia Castro. Familia nicaragüense, nuevamente, pidiéndole a Dios y a nuestras oraciones que logremos tener entendimiento en esta dificultad que estamos pasando, en estas zozobras que la familia nicaragüense y que hay mucho dolor. Y también hay que decirlo, hay mucho odio, pero hay que pedirle a Dios a nuestras oraciones que pueda calmar toda esa situación y podamos encontrar la tranquilidad y la paz. En los últimos días han habido eventos recientes acerca de los hospitales, que se nos han metido a los hospitales, y que donde ya nosotros tenemos pacientes, pacientes embarazados, pacientes cardiópatas, pacientes con neumonía, niños con diarrea, con otro tipo de enfermedades, como también heridos por las situaciones violentas que se están dando en diferentes partes del país. Nosotros lo que queremos hacer es un llamado, pero además denunciar estos actos, porque no son correctos. Los hospitales son para salvar vidas y también nosotros pedimos a todas las personas que están ahí que puedan permitir la circulación de los trabajadores para poder asistir a las unidades de salud y brindar su atención. Hoy, recientemente, el Hospital Santiago de Genotepec, por la madrugada, la mañana de hoy, y el hospital nunca estuvo cerrado, ni está cerrado, está brindando atención. Está la emergencia abierta. Sí llegaron, se fueron, pero ahí están los trabajadores de diferentes tipos. Doctores, camilleros, enfermeras. Nos comunicamos con los compañeros y están atendiendo a las personas que llegan a demandar. Además, que como Ministerio de Salud también hacemos coordinaciones con las instituciones privadas cuando necesitan apoyo o otro tipo de atención, es decir, un sistema de salud para atender a las personas que necesiten de su atención, independientemente de cualquier razón, política, religiosa, raza, sexo, que debe hacer. Por ende, hacemos un llamado a respetar las unidades de salud, porque todos en cualquier momento la pueden necesitar y todas las unidades públicas están abiertas y están a la disposición de servir, de servir y dar servicio a la protección a la vida a cualquier persona que llegue. Entonces, esto es lo que queríamos esta mañana. Y hoy, recientemente, pues la situación en el Hospital Santiago Regional de Genotepec, pero que leíamos, los compañeros me decían, dicen que estamos cerrados, pues ustedes digan que no están cerrados y efectivamente la emergencia está abierta para servirle a nuestra población, igual que todos los hospitales públicos de este país. ¿Cuáles son esas afectaciones que recibe el hospital? Pues llegaron, entraron, tiraron unos morteros a la parte de frente de la emergencia, se quebraron unos vidrios, pero ellos entran al hospital y entonces eso, hay pacientes y hay personas que son de diferentes tipos de enfermedades que se sienten atemorizadas y también el personal de salud. Y en otro caso también, en el caso que se nos llevan a ambulancias o algún vehículo que sustraen, en el caso de la guinea ya mencionaban que incluso una parte de medicamento, es decir, a acciones que violentan el desarrollo normal de servicio a la población nicaragüense. Gracias.